Kean responde a su padre, Higuaín deja la selección argentina, Solskjaer renovado. Kean responde a su padre. Se lo debo todo a mi madre. Moise Kean se ha convertido en sensación después de debutar y anotar con la selección de Italia a su solo 19 años de edad. Tras eso, el padre reaccionó poniéndose méritos, y la promesa de la juventud no ha tardado en responder. —Tractores. No sé de qué estás hablando. Si soy el hombre que soy hoy es solo gracias a mi madre. Con eso dije todo. Nunca olvides quién te da comida cuando tenías el estómago vacío, confesó Kean tras las declaraciones de su padre, que está separado de la madre. El padre de Kean, tras el partido con la selección, contó varias anécdotas y lanzó una pullita contra la Juventus, que no le había dado dos tractores como pago por haber persuadido al niño a quedarse en Turín. Higuaín anuncia que deja la selección argentina. El Pipita comunica su decisión para alegría de muchos y asegura que quiere disfrutar ahora de la familia. —Gonzalo Higuaín ha anunciado este jueves su retiro de la selección argentina, con la que no juega desde el pasado Mundial de Rusia. El Pipita en declaraciones a la cadena Fox Sports, fue rotundo. —Mi ciclo en la selección ya está, ahora estoy viéndola de afuera para alegría de muchos. Hablé con Scaloni y le di mi punto de vista. —La decisión ya está, es lo que pienso que me va a hacer bien, reveló el delantero del Chelsea a que aseguró que ahora quiero disfrutar de mi familia. Según Higuaín, cuando a uno lo critican con maldad, a todo nos duele. Yo vi sufrir mucho a mi familia. Pero yo dejé todo en la selección y después hay otras cosas que la gente puede debatir. —Estoy tranquilo con la decisión que tomé, mientras que explica Dolido que la gente se acuerda de los goles que erré y no de los que metí. El gol a Bélgica aseguró que lo gritaron todos, porque hace mucho no pasábamos los cuartos de final. Oficial. Solskjaer renueva por tres temporadas con el United. El Manchester United ha anunciado la renovación del entrenador noruego por tres años. Ole Gunnar Solskjaer seguirá en el Manchester United. El club inglés ha anunciado que el técnico noruego, hasta el momento interino, ha firmado un nuevo contrato de tres temporadas, lo que le unirá al equipo de Old Trafford hasta 2022. Solskjaer se hizo cargo del United el pasado mes de diciembre tras el cese de José Mourinho. Con el noruego a los mandos, el equipo ha logrado cambiar su dinámica para remontar posiciones en la Premier y eliminar al PSG para clasificarse para los cuartos de final de la Champions.